Música ¿Qué tal amigos? Es un placer estar con todos ustedes en una nueva edición de Cartaya Actualidad. Bienvenidos, hoy Cartaya Actualidad se viste de gala y nos vestimos en de gala porque vamos a hablar con una campeona, una campeona que es de aquí, de nuestra localidad, que es una chica joven a la que queremos conocer, aunque ya prácticamente la conoce toda la localidad, pero queremos seguir conociéndola y seguirla por supuesto en todos sus éxitos, no solamente a ella sino también a su entrenador. Estamos hablando de Mari Carmen Ramos Díaz, más conocida cariñosamente en el pueblo como Mamen. Ella está aquí y es una de las campeonas de lucha libre. Mamen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, nos has traído, ¿verdad? Aquí tenemos joyas, para ti son joyas supongo, ¿no? Sí. Ahora nos vas a contar cada cosa, ¿eh? Cada copa, la medalla que tienes en la mano, a qué pertenece. ¿Te parece? Perfecto. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, y está con nosotros una persona que para ti es muy importante y que es su entrenador, que es Manuel Barbastro. Así lo he dicho bien, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, sí. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, es un placer también estar aquí con vosotros. Bueno, supongo que para ti, te voy a tutear, porque ya nos hemos visto en varias ocasiones, una satisfacción siempre acompañar a tu niña, ¿no? Porque es tu niña. Sí, creo que sí, una satisfacción enorme, pero atrás de esa satisfacción siempre hay un sacrificio, ¿no? Hay un trabajo y hay una responsabilidad, pero es un placer enorme. Ahora vamos a hablar de ello, Manuel, si te parece. Estoy muy satisfecho, muy satisfecho. Claro. Bueno, Mame, vamos a hablar, si te parece, de lo que tenemos aquí. Cuéntanos a qué corresponden las copas y la medalla que tienes. Si no recuerdo mal, la más grande es Campeonato de España. Y esta que tenemos aquí. Junior. Junior. Campeonato de España Junior, quedamos campeones, la selección y la pequeña, creo que del Campeonato de Andalucía. Esta es la pequeña. Sub-23. Sub-23. También quedamos campeones. Y la medalla que tengo en la mano es... A ver, enseña la cámara, así, para que se vea. Del Campeonato del Mediterráneo, quedé campeona, en Grecia. En Grecia. Nada más y nada menos. Sí. Bueno, Mame, cuando empezaste, vamos a hacer un poquito de historia, con la lucha libre y cómo te entró ese gusanillo de decir, oye, pues yo voy a probar con este deporte. Yo empecé, si no recuerdo más, tendría unos 11 años, por ahí. Yo estaba jugando, como siempre, a fútbol. A mí no me gustaba ningún deporte de contacto. Sí. Y un amigo mío me dijo, vamos a probar. Pues yo fui a probar. Y desde ahí, a día de hoy, lo que era competición, a mí me encantaba. ¿Tú pensaste en ese momento cuando probaste que ibas a llegar hasta donde estás? No. Yo pensaba que era más dos años de lucha, pero yo pensaba que me iba a dedicar a otro deporte, no a lucha. Sí. ¿Tenías en tu mente dedicarte al deporte en concreto o era algo que nunca habías pensado cuando tú eras más pequeñita? No, yo tenía claro que me quería dedicar al deporte. Pero porque siempre, desde 3 o 4 años, ya estaba como loca jugando. Además, tú siempre has sido una chica muy activa. Siempre, ¿verdad? Te ríes porque has sido muy activa, con muchas ganas de hacer cosas, ¿verdad? Y bueno, descubriste este deporte que es muy desconocido, sobre todo para chicas, ¿verdad? Para mujeres. A nivel de España sí es un poco desconocido. Ahora se está viendo más. Pero a nivel, por ejemplo, de otros países es más conocido que el fútbol o cualquier deporte. Sí, es curioso. Fuera es más como que lo tiene más protegido, por así decirlo, que el fútbol. ¿Sí? Sí. Pero tiene más mimado, podemos decir, ¿no? Se dedica más a la lucha que al fútbol. En Rusia, en Ucrania. Es muy curioso. Bueno, en España estáis jugando un papel muy importante. Tú estás dentro de una selección, ¿no? Cuéntanos ahora mismo dónde te encuentras. Yo estoy en la selección española y en la selección andaluza. Nada más y nada menos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos chicos y chicas formáis? ¿O solamente son mixtos? Sí. Son tres categorías. Greco-romana, libre-feminina y libre-masculina. Ahí a lo mejor los campeones de España son los que acceden a la selección. Y actualmente, Mamen, ¿cuánto tiempo entrenas al día? ¿Es un sacrificio, mucho sacrificio? Cuéntanos un poquito. Entreno por la mañana y por la tarde. ¿Todo el día? Todos los días. ¿Todo el día? ¿Ese es el sacrificio tuyo? Todos los días. ¿Cuántas horas más o menos? A lo mejor por la mañana hora y cuarto, hora y media y por la tarde a lo mejor puede llegar muchas veces a las dos horas si me meto con el grupo pequeño. Y Mamen, ¿en todos los campeonatos en los que has participado tienes algún recuerdo bonito de alguno en concreto o tienes alguna anécdota que nos puedas contar? Para mí, he tenido muchos campeonatos, pero muchos. Pero el campeonato que me haya llenado a mí fue después de la cuarentena. Llegó un sub-23 que había pasado mucho tiempo. No habíamos entrenado lo que teníamos que entrenar. Y yo quedé campeona de España. Con esa tranquilidad que tuve, fue como... Me puse muy orgullosa de mí de saber después de todo el tiempo... ¿Te sentiste orgullosa de ti de pensar con todo lo que hemos pasado, que he estado en cuarentena, no he podido entrenar todo lo que... Y soy campeona de España. Sí. ¿Supongo que la emoción te lo creías? Es que no me lo creía ni en el primer combate. Es verdad que el primer combate fue uno de los mejores que he tenido en mi vida. ¿Sí? Sí. Uno de los mejores combates que he tenido en mi vida. ¿Tú te notas, mamen, cuando estás compitiendo y estás en ese momento con tu compañero en la competición? ¿Te notas cuando fallas? ¿A qué he fallado? ¿Te da tiempo de pensar todo eso o no te das cuenta? Sí. Tú, antes de hacer la acción, ya tienes... Te estás dando cuenta si te va a salir o no te va a salir. Porque si tú vas confiada, te sale. Si no vas confiada, no te sale. En el momento ya sabes si te va a salir mal. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Eso quiere decir que tienes que confiar muchísimo en ti. Para mí la confianza... Antes es verdad que yo era una persona que no pensaba las cosas. A lo mejor te hacía cuatro técnicas y bien hacía una. Pero ahora a lo mejor te hago tres, pero las tres te las hago pensando. Con la confianza de saber que me puede salir. Sí. Y es muy difícil la lucha libre, mamen. Es muy complicado. Como tú acabas de decir, tres técnicas. ¿Existen muchas técnicas? Sí, muchas. Yo no puedo decirte que hay cien. No puedo decirte. No sé cuántas puedo saber ahora mismo. Pero no es difícil. Simplemente tienes que entrenar. Es disciplina, ¿no? Es una disciplina. Hombre, y el también que valgas para ello, ¿no? No todo el mundo valemos para eso. No todo el mundo vale. Tienes que tener, supongo, una preparación física también. Bueno, no solamente harás ese deporte, ¿no? ¿Haces otro tipo de deporte para mantenerte en forma? Sí, pesa, corro, hago arena en la playa, correr la arena, todo. Eso es... Correr la arena, que es mucho mejor que... porque el esfuerzo es superior, ¿no? Sí, es superior. Claro. Y bueno, ahora que no nos estás escuchando, ¿el entrenador qué tal? Yo vuelvo a decir que para mí es una de las personas más importantes que tengo en mi vida. ¿Cuánto tiempo lleva contigo el entrenador? Vamos... creo que en septiembre hemos hecho tres años. ¿Tres años? Sí. O sea, que has tenido varios y con él estás encantada, ¿no? Sí, para mí sí. Ha sido uno de los mejores. No, uno de los mejores no. Para mí es el mejor. Y supongo que el estar en un equipo, tus compañeros, eso es como una familia y tu entrenador también es como una familia para ti. Sí. Es que yo... Mira, por ejemplo, el Cambrero de Andalucía que tuvimos este fin de semana hace dos... Sí. Había... Éramos cuatro personas, porque es verdad que los demás son más pequeños, y solo escuchaba de toda la gente que había, a gente de mi club. ¿Cómo gritaban por mí? Eso era... ¿Cómo te animaban, no? Y el más pequeño tiene a lo mejor siete años, y tú lo escuchas y parece que estás gritando como una persona de treinta. Eso quiere decir que cuando estás compitiendo, escuchas y te llega esa energía positiva de los compañeros y de la afición que está contigo, ¿no? Es que lo más importante en un combate es saber escuchar y los nervios siempre los vas a tener un poco. Eso siempre tienes nervios. Pero saber escuchar en la esquina de tu entrenador y la gente de fuera, porque muchas veces tu entrenador no ve la situación del lado que la puede ver los de fuera. Claro. Muchas veces está bien que alguien de tu club esté en otro ángulo, porque lo ve. Y después podéis comentarlo, ¿no? Supongo que después comentaréis siempre... Pues se miran los fallos y todo. Los fallos y las cosas que se han hecho bien, ¿no? Y las cosas buenas, las cosas buenas. De decir, aquí has estado perfecta, ¿no? Eso, eso está claro. Bueno, hace nada has estado compitiendo, nos has contado, ¿no? Campeonato de Andalucía, sub-23 y senio. He quedado campeona. Es lo todo. Ya tú estás acostumbrada a ser una campeona. Este deporte, mame, ¿hasta qué edad te puedes estar...? Realizándolo. Pienso que si tú tienes buen físico, trabajas, tienes buena alimentación y confías en ti, hay gente que hasta los 39, yo he visto campeones del mundo con 39 años. Es decir... Y con una familia por delante. O sea, que con carga familiar, con una responsabilidad, ¿verdad? Que eso es importante. Eso quiere decir, mame, que tú que tienes 20 años, que eres muy joven, que tienes toda la vida por delante, tienes muchas metas, tienes ganas de seguir, ¿no? Hombre, si Dios quiere y todo sale bien, este año voy al Mundial. Al Mundial. Eso sería... Yo tengo en mi cabeza, estoy entrenado para ir al Mundial. ¿Cuándo es el Mundial, mame? El 26 de octubre de 2023. No, 2021. No, 2022, perdón. O sea, este año. Este año. 26 de octubre. Sí. Al final casi de año, ahí tenemos que estar todo el mundo pendiente. Es en España. Es en España. ¿Dónde se celebra? En Pontevedra. ¿En Pontevedra? Es en España. A lo mejor habría que poner algún autobús para animarte. Podríamos. Bueno, vamos a hablar un poquito con tu entrenador, ¿vale? Ahora seguimos hablando contigo. Manuel, bueno, veo que Mamen es una chica, la verdad, me gusta mucho hablar del deporte, sobre todo con personas tan jóvenes, ¿verdad? Sí. Que le inculca tantos valores, que el deporte es tan importante. Para esos chicos y chicas que nos están viendo ahora, fíjate cómo Mamen descubrió la lucha libre. De la nada, con un simple juego, con un amigo, vamos a probar. Y hasta dónde ha llegado. Ya hasta dónde ha llegado. Qué importante es el deporte, Manuel. Tú también te dedicas al deporte, ¿verdad? Sí, claro, claro, desde una vida me he dedicado al deporte. Para mí el deporte, pues, prácticamente ha sido un pilar fundamental en mi educación, sobre todo, ¿no? Porque date cuenta que yo vengo de un país de Cuba donde la educación es primordial. Y luego es otro método, ¿no? Otro método educacional con respecto al deporte, pero va a lo mismo. Y a nosotros nos inculcaban sobre todo lo que son los valores, los principios, un buen comportamiento social, cívico. Y eso es lo que yo intento siempre transmitir en el club. Desde las edades tempranas hasta las edades de competición, de alto rendimiento. Ya no solo hay personas que, bueno, que en el caso de Mamen que compitan a un alto nivel, pero hay chicos o chicas que a lo mejor no llegan, pero por lo menos los mantiene divertidos, los mantiene dándole esa educación deportiva, los mantiene dándole ese principio. Y la verdad que lo pasan bastante bien. Y a mí, en cambio, pues, me ha venido muy bien la educación. Porque tanto en la parte deportiva como en la parte académica, gracias a la responsabilidad y a la disciplina, pues, lo he mantenido bien. Y lo intento transmitir. Manuel, tú también has competido y todo eso, ¿verdad? Sí, a nivel nacional en mi país y a nivel internacional. ¿En Cuba? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Hombre, la verdad que al principio, a principio, Mamen lo ha gestionado mucho mejor que yo, ¿eh? Mamen lo ha gestionado mucho mejor que yo, porque mis inicios fueron bastante complicados. Sí. Yo era así, yo era, te digo esto porque yo era un chico, no era rebelde, ¿vale? Pero era muy, era muy travieso. Era muy travieso. Y claro, y vengo de una familia monoparental y eso hace de que, claro, mi madre llegó un momento en que me tuvo que becar, ¿vale? Y me metieron en la beca de deporte, no por méritos propios, sino fue por a través de una amistad. Y me tuve que forjar ahí en la beca, ¿vale? De deporte, y me forjando, y me forjando, y me superando, superando. Y eso es lo que yo siempre tengo en mi mente hoy. El tema de la superación. Vaya mérito ese, ¿eh? Y entonces, claro, gracias a eso, gracias a eso, he ido escalando poquito a poquito, poquito a poquito. Y luego después, pues, pasé a la Expa Nacional, a la Escuela de Superación y Perfeccionamiento Atlético. Y ahí fue donde hice mi primer viaje. También entrenábamos dos veces, porque había mucha competencia. Y ya sabes, la competencia genera desarrollo. Y el que mejor lo haga, pues, es el de salir. Y yo hasta el año 99 estuve compitiendo y estuve, fui a discutir bronce en el Mundial de Turquía. Y la verdad que muy, muy bien. Y luego la licenciatura en Cultura Física, que la he compaginado. Y gracias a Dios, pues, le agradezco a España que me ha convalidado el título. Y a la familia de aquí de Cartaya, que me ha acogido muy bien, la verdad. Me siento muy orgulloso, muy satisfecho. Nos alegramos muchísimo. Tener a una deportista de alto nivel como Mamen, ¿qué significa para tu carrera? Para mi carrera, hombre, significa que cada día se están haciendo mejor las cosas, ¿no? Cada día, en este caso, pues, también tengo que reconocer que, tanto gracias a Mamen, que es una referencia en el club. Luego están las demás chicas, Alejandra, Natalia, Eva, el grupo más pequeño. Gracias a los resultados de ellas, ¿vale? Pues, a mí me han seleccionado como seleccionador del equipo de Andalucía, de la selección andaluza, del libre femenina. Soy el seleccionador del andaluza. Y soy seleccionador de la selección española del equipo escolar cadete. Es decir, gracias a un resultado deportivo. Pero también eso conlleva a que hay un trabajo mutuo y un compromiso, sobre todo. Yo planteo los contenidos, planteo los métodos, y ellas las llevan a cabo con esa disciplina y con ese compromiso. Y estoy muy satisfecho. El puesto que tengo lo debo ya no solo a mi capacidad de trabajo, sino también al esfuerzo, a la disciplina que han tenido ellas, y el apoyo de los padres del club, también. Y el apoyo de los... Importantísimo. Qué importante son los padres, por ejemplo, los padres de... Vamos a poner el caso de Mame, que es la que tenemos aquí. Porque si no fuera por tus padres, Mame... Ella no estaría donde está actualmente, ¿verdad? Esa lucha, esa constancia, ¿no? Para tener un resultado deportivo a ese nivel que lo está alcanzando ella. Estamos hablando de alta competición. Estamos hablando de alta competición. Y que apoye. Porque hay cosas que ella tiene que sacrificar. Por ejemplo, las salidas. A lo mejor las amistades quieren salir y ella necesita entrenar. Hay un sábado o un viernes que necesitan que ellos van a salir y ella le dice, no, no puedo porque el sábado a las 10 de la mañana tengo entrenamiento. Entonces son cositas que ella se priva de poder hacerlo. Pero luego después tiene sus recompensas. Es decir que es muy... Sus logros, Manuel, por supuesto, también son tuyos. Sí, yo pienso que... No, yo creo más bien que yo soy partidario. En ese aspecto soy de... Siempre le digo a todos, en el caso de Mame, siempre le digo que un 80%, el 90% y el 10% mío. El 10% mío, ¿no? Porque el logro de ella y verla a ella como va madurando hoy en día... ¿Cómo es, Mame, Manuel? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, como persona y como deportista. ¿Cómo es? ¿Podemos separarla? Sí, podemos separarla. A ver, como persona, a ver, la verdad que reconozco, que la tengo como si fuese una hija, ¿no? Es muy responsable. La verdad que es muy disciplinada, responsable. Tiene sus cositas de travesura, no más, pero como todo... Pero tiene 20 años. Tiene 20 años, ¿no? Como todas las cosas, pero es muy disciplinada y muy... ¿Cómo se llama esto? Y muy buena niña. Como atleta, te tengo que decir que tiene una escala muy buena. Tiene una escala de 10. Tiene una escala de 10 porque no falta de entrenamiento, es muy sacrificada, escucha y cada día va madurando cada vez más. Es decir, que cada día que vamos pasando, cada competición va escalando. Antes del campeonato de Andalucía, que ella a lo mejor no te lo comentó, pero antes del campeonato de Andalucía, ella estuvo en Madrid en un torneo que se hizo, que se hizo en la Comunidad de Madrid, el torneo de San Blas, y lo compitió muy bien y no compitió en su categoría, sino compitió en una categoría superior. Es decir, que las niñas pesaban más que ella y ella ganó. Impresionante, ¿no? Ella ganó. Ella pesando 58 kilos, ella peleó con niñas de 64 kilos y ganó. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta del trabajo que se está haciendo, ¿no? Un trabajo tanto ya no físico, sino también mental, porque está madurando mucho. Y luego el campeonato de Andalucía, que lo ha hecho recientemente, lo ha hecho muy bien. Uno de los campeonatos que más yo he disfrutado, ¿no? Sí, te iba a preguntar cuál es el campeonato que tú más has disfrutado, que la has visto a ella bien. ¿Ese puede ser de Andalucía? Este de Andalucía me sorprendió para bien, porque ha dado ese paso de la mente. Ha estado muy serena, ha estado muy tranquila. Pero el campeonato sub-23 del año pasado me encantó. El campeonato sub-23 del año pasado, porque es que lo hizo perfecto. Desde el primer combate hasta el último. Y era un campeonato que, bueno, ella estaba acostumbrándose a la categoría. Las rivales la habíamos estudiado, pero no lo suficientemente. Y habíamos hecho un entrenamiento, ¿no? Pero como bien te dijo ella, que la pandemia también te restó ciertas y determinadas limitaciones. Pero lo hizo muy bien. El campeonato sub-23 del año pasado fue estupendo. Estuvo muy bien. Y ya este año ya va dando esos pasos de madurez. Y ya lo voy notando, ¿no? Se nota. Se nota también ya la edad, ¿verdad? Va llegando. Ya ha llegado los 20 años. Sí, llega a los 20 años. Está más madura. Más madura. Hace las cosas ya lo que te comentó ella. Piensa muy bien. Y el combate lo hace muy tranquilo y tal. En el Mediterráneo y en Grecia fue a discutir oro con la local, ¿eh? Sí. Fue a discutir oro con la griega. Y lo hizo muy bien. De hecho, hace movimientos que muy pocas niñas en la selección española lo hacen. Y ella se atreve a hacerlo. Porque también entrenamos eso, un poco el atrevimiento. Es decir, trabajamos sobre el fallo para poder gestionarlo. Y poder tener esa confianza después en las altas competiciones y poderlo lograr. Y eso lo está logrando. Y ella es atrevida. Sí. Ella es una chica, una mujer. Y atrevida. Valiente y atrevida. Y atrevida. Y atrevida. Eso me nota. Y eso es bueno. Eso es muy positivo. Sí, sí. Imagen la lucha libre. Imagen la lucha. Estamos hablando de... Imagen la lucha, la verdad que sí. De lucha libre. Bueno, el próximo propósito que tenemos para este año es muy importante. El Mundial. Lo tenemos... ¿Por qué se celebra en España, Manuel? Mira, da la casualidad, muy buena pregunta. Porque estábamos... Yo como pertenezco también al comité de seleccionadores de la española. La verdad, el Mundial Sub-23 llevaba varios tiempos que se estaban celebrando en los países europeos que tienen ese potencial del deporte. Y da la casualidad que nosotros tenemos un torneo de... Tenemos un torneo ahora en el mes de abril. Que es el torneo Jóvenes Promesa. Que es internacional. Un torneo de peso. De mucho peso. En el cual van a venir muchos países. De mucho nivel. Y entonces, pues, le da prestigio. Y decidieron... La comisión de la United decidió de que España por su... Por su geografía. Por su entorno. Por su comida. Por todo lo que representa a España. Pues, sería una buena sede. Y la verdad que nosotros le damos acogido con mucho brío. Y nos encanta. Con lo cual, la selección española tiene que entrenar bastante. Las niñas y los niños que integran. Pero sobre todo en el caso de ellas, que es una de las integrantes de la selección española. Pues, hay que prepararse. Tenemos en mente eso. Además, supongo que tiene que ser importante el hecho de que participéis en vuestro país. ¿No? En España. Sí. Eso tiene que dar una fuerza. Sí, te da esa energía. Te da ese plus de confianza. Ese plus de ánimo. Te sientes como en casa. Estás en casa, aunque vayas a pelear en Pontevedra. Pero sigue siendo España. Con lo cual, la gente te arropa. El público te arropa. Y parece que no. Pero ese factor externo te apoya bastante. La psicología, qué importante es. Muy importante. La FMD. ¿Cómo trabajas con ella, en este caso con MAME, ese tema de psicología? Es que ella está tranquila. Sobre todo, nosotros tenemos unos métodos y unos ciclos. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros entrenamos de lunes a sábado. Pero hay momentos, hay días, que a lo mejor bajamos un poco la carga. Depende en el ciclo que estamos. Y trabajamos lo que es el equilibrio mental. Porque ya va a las clases de yoga. Ya no solo es tapí, tapí físico. Es muy importante. Entonces, nosotros cerca de aquí tenemos una profesora de yoga, que también me gustaría mencionar. La Chiqui. Como cariñosamente le llamamos. Y también es su profesora de yoga. Y entonces MAME asiste de vez en cuando, una vez a la semana o dos veces al mes, dependiendo la carga que tengamos o el ciclo que tengamos de competición, asiste a lo que es la terapia de yoga y tal. Y eso la relaja bastante. La relaja bastante. Luego después nosotros, pues tenemos lo que es, yo estudiando un poquito el tema de la psicología deportiva, pues trazamos ciertos y determinados métodos para poder trabajar lo que es la psicología deportiva en la alta competición. Que no tiene nada que ver, ¿no? Para nada. De hecho, hemos tenido, se ha visto, se ha demostrado, ¿no? En las olimpiadas. Claro. Como había chicas, ¿no? Que la presión... Exactamente. Es importantísimo el tema de la psicología, lo que es la fuerza mental deportiva. Ahí tienes que, hay varios aspectos, como el aspecto emocional, el aspecto afectivo, el aspecto volitivo. Hay ciertos tipos de aspectos que tratan en ese complejo, ¿no? Y tenemos que, y hay que saberlo manejar. Y la verdad que con MAME pues lo manejamos. Bueno, luego después lo que es la lectura de los combates, sobre todo, la lectura de los combates y lo que te comentó ella anteriormente, lo que es la autoestima, ¿no? Que trabajamos un poco lo que es el tema de la confianza, la autoestima, que era lo que ella te había dicho anteriormente, que si hace tres técnicas sabe que tiene mucha confianza para hacerla. Pero antes de hacerla, se ha tenido que equivocar un millón de veces en el tapiz. Y luego saber gestionar y reflexionar sobre ese rol para poder hacerlo en el tapiz. ¿Revisáis los combates? Porque supongo que están grabados. Sí, sí. ¿Los revisáis, los estudiáis? Los estudiamos una, dos y tres veces. Y vemos los fallos y vemos también, en este caso, el feedback positivo, porque también hay que trabajar en base a eso. No, vemos los fallos. Mira, hemos hecho esto aquí. Lo podemos hacer de esta manera, lo podemos hacer de esta manera. Y buscamos las tres o las cuatro opciones que lo podemos corregir y la que más se adapte a tu morfología, pues entonces ahí lo transmite. Y la verdad que va funcionando. Va funcionando poquito a poquito. Y todo se ve. Para ver el resultado tuyo, en este caso del entrenador, lo tienes que ver en la alta competición, en la competencia. Porque hay atletas que entrenan muy bien, pero luego llega la competencia y lo que bien acabas de decir tú. La presión de la competencia, el público, el clima, son factores externos que inciden en la persona. Y luego después también está en la manera en que tú gestiones tu temperamento. Por eso las clases de yoga. Claro. El yoga, mamen, te ayuda mucho a la mente, ¿no? A preparar tu mente, a entrenar tu mente. Sí. Es algo que te tienes que concentrar para poder llevarlo bien. Es como que te deja muy... Muy relajada. Sí. Que vamos, que se lo podemos... Le podemos decir al público que nos está viendo que se lo recomendamos, ¿no? Sí. A todo el mundo, que es muy bueno, ¿no? Para la mente. Sí. Sí. Incluso para que una persona, incluso para que una persona que tiene a lo mejor estrés en el trabajo y no sabe cómo gestionarlo, también yo le pediría que sí que asistiera y que diera las clases de yoga y de equilibrio mental, sobre todo para que pueda poder canalizar bien su, en este caso, el estrés o la dificultad que pueda tener en su trabajo. Porque a mí me sirve mucho, la verdad. Manuel, ¿y ya está todo preparándose y estáis mirando solamente para octubre, para Pontevedra, o tenemos algo antes? No, tenemos algo antes. Tenemos algo antes, que es el Campeonato de España. Que eso es muy importante. Tenemos algo antes. Nosotros tenemos el propósito del Mundial, pero ahora mismo nosotros estamos haciendo la preparación para el Campeonato de España. El Campeonato de España, que es el día 22 o 23 de... 27. 27. 27 de ahora, del mes próximo. ¿De marzo? De marzo. Campeonato de España. ¿Cómo la ves a ella? Muy bien, la veo bien, pero tenemos que seguir trabajando. Yo es que Peco, en ese aspecto... Siempre hay que exigir un poquito más, ¿no? Sí, soy bastante, en ese aspecto, soy bastante de superarme, ¿no? No doy todo por sentado, porque ya ella me va conociendo y ella misma también lo va aplicando, ¿no? Y cada día, pues, estamos ahí entrenando y vemos esto y vemos lo otro y no dejamos antes de venir para acá a estar entrenando. Mami, en Campeonato de España, hablábamos de la presión que tenéis que notar los deportistas de alto nivel como tú, ¿no? Justo cuando vas a salir, ¿no? Cuando te estás concentrando, supongo. ¿Cómo son esos minutos anteriores a enfrentarte a tu contrincante? ¿Cómo son esos minutos? ¿Te concentras en ti? ¿Escuchas en tu entrenador? ¿Cómo es? Yo pienso... A ver, antes era una persona que me ponía muy nerviosa, pero poco a poco me he dado cuenta que si pienso en mí y no en el combate y en lo que yo he entrenado y todo lo que tengo detrás, vas más tranquila. Yo soy una persona que llego a la esquina y no estoy ya nerviosa. Ya estás tranquila. Pero cuando entro y doy las manos, ¿cuándo me pongo? Pero no es que me ponga nerviosa de un nervio malo, es un nervio que... Adrenalina, supongo, ¿no? Es tranquilo, es... Todo lo que he entrenado lo tengo que hacer ahora en seis minutos, que dura la pelea. ¿Tienes algo en plan superstición que diga, esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que llevar? Sí, sí tengo. ¿Sí? ¿Tengo una camiseta... ¿Podemos decirlo? Sí, sí. Tengo una camiseta con su foto de cuando era pequeño que yo me la quito y la coloco en la silla y nadie puede tocarla. Nadie. Ni él ni nadie. Manuel. No sé, sí, es un ritual. Nadie. Es un ritual. Pues un ritual, qué curioso. Sí, hay una anécdota muy curiosa. Creo que fue al campeonato de España y está el otro compañero mío, ¿no? El otro seleccionador. Y claro, como ya yo la conozco, ella iba con su ritual, con su camiseta, su chándal y tal. Entonces yo me aparto un poquito y ella lo pone así. Lo pone muy ordenado en la silla. Se toma su tiempo, pone la camiseta, mirando para el tapiz. La figura tiene que mirar para el tapiz. Pone su beso y tal. Y el otro entrenador llega y coge la camiseta. ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Qué has hecho? Y mi mamá le dice, no, me dio un grito. No lo toques. No, no, no se toque. Le dije, no, no se toca, no se toca. Lo puse y se hace, vale, vale, vale. Entonces echamos para atrás, esperamos que ella lo pusiera. Ya, sí. Entonces yo me siento y ni tan siquiera toco. Me quedo aquí. No me pongo ni aquí. Y me quedo aquí y la camiseta está ahí. Y ahí. Oye, pero es bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy bonito. Es un ritual que supongo que la primera vez que lo hiciste te dio suerte, ¿no? ¿O cómo surgió? Es como seguridad. Sí. Porque yo pienso que la suerte en lucha no hay. Hay que buscarla, hay que trabajarse. Hay que trabajar para tener suerte. Porque la suerte es si te toca la lotería. Es lo único. Pero en entrenar y en quedar campeón de España o campeona o ir a unos Juegos Olímpicos no es suerte. Es entrenar. ¿Y cómo te ves para el campeonato de España? Me veo, sinceramente, una de las mejores épocas que he tenido. Sí. Porque he madurado, he cambiado, sinceramente, la alimentación, entreno como tengo que entrenar de verdad y estoy centrada en algo que yo quiero. No estoy pensando en si pierdo o gano. Este año para ti puede ser muy importante. Lo sabes, ¿no? Aparte de que lo está haciendo... Ya lo está haciendo, ¿verdad? Eso es muy bueno. Para mí, sí. Ahora mismo, sí. Pase lo que pase, pero es muy importante, ¿verdad? Porque vas a tener la posibilidad... El apoyo de mis padres y simplemente los patrocinadores que me están apoyando. Por ejemplo, Grupo Sunino, que me está apoyando muchísimas horas. Mi patrocinador Electrofrío, que también llevo mucho tiempo con él, siempre ha estado ahí. Perdieron o ganaron, siempre me ha patrocinado. Luego también, quiero darle las gracias a Barroso, es verdad, y al ayuntamiento, pues reconocimiento que me va a dar día 11. Sí. Y sinceramente, ahora estoy muy bien. Es el mejor año que puedo tener. Te notas tú bien mentalmente, físicamente y con muchas ganas, ¿verdad? Sí. Te notas bien. Tu familia, tu madre... Mi madre... Y tu padre, bueno... ¿Qué le dices a ella? Mi padre es más tranquilo... Pero tu madre es la madre del artista. Mi madre, si no le gusta... Ella se queja por... No es porque se queje por todo. Simplemente ella quiere que yo sea como la mejor. Ella no puede entender que hay mucha gente. Ella piensa que tengo que ser yo. Sí, yo lo veré, es un punto de vista. Ella da más por mí. Pero tú sabes que te quiere muchísimo y lo hace por eso. Ella vive más en la lucha que yo. Ella... Si yo me equivoco en un combate, me dice, estás equivocada aquí. Digo, mamá, sí. O sea que ella, tu madre, es una experta en lucha libre. Ella muchas veces se entrena. ¡Ah, qué bien! Ella se ha metido a competir. Eso está bien, eso está muy interesante. ¿Qué esperas de este año, mamen? Ojalá y entrenando una medalla mundial, si Dios quiere. Y sigo entrenando como entreno. Esa es tu meta, ¿verdad? Sí. Y quedo campeona de España, claramente. Hemos hablado de tus patrocinadores. De esos, ¿verdad? Tengo dos. Dinos quiénes son, grupos suninos. Grupo suninos, que le tengo que dar la gracia porque, sinceramente, se está portando muy bien. Está todo el tiempo preguntándome si estoy bien, si necesito algo, siempre. El Estrofrío de Lepe, que lleva, creo que desde el primer año que llevo en lucha, que llevo ya nueve años, apoyándome en todo. Barroso siempre está preguntándome día a día que cómo estoy, si necesito algo. Es una persona que me ha acompañado a un campeonato de España. Aparte de mi padre, ha sido una de las personas que me ha dicho, vamos, aunque haya perdido ganas, siempre ha estado ahí. Ya es amigo tuyo. Sí. Y luego también el ayuntamiento que me está dando reconocimiento, este, por la mujer y el deporte, ahora mismo. Claro, que es muy importante. Eso, claro. Que el ayuntamiento representa a todo el pueblo de Cartaya. Claro, sí. Es muy importante. Manuel, qué decirte, que espero que nos veamos cuando pase el campeonato de Andalucía, de España, perdón. Y que lo tendremos ya aquí a la vuelta de la esquina y tengamos más aquí, ¿no? Lo tenemos en nada. Y la verdad, sobre todo el detalle que ha tenido la atleta Mari Carmen con respecto a la verdad que yo tengo que agradecer también porque gracias a ellos, ¿no? Tanto a los padres como a los patrocinadores, en este caso a Miguel Zunino y al Grupo Zunino, en este caso también a Electrofrío, que se portan muy bien, a las diferentes concejales y tal de diferentes entidades políticas que han habido y sobre todo en el ayuntamiento, que la han apoyado principalmente a ellas, me han apoyado a mí y creen en el proyecto, sobre todo los patrocinadores que creen en este proyecto que estamos trazando y la verdad que muy bien. También le quiero dar gracias también a los compañeros de trabajo de la piscina municipal, que también por facilitarnos las instalaciones. En general, la familia de Cartaya, que es la que me ha acogido bien y gracias a eso el proyecto va saliendo poquito a poquito. Estoy muy contento. Enhorabuena, Manuel, por todo, por cómo eres. Poquito a poquito. Y qué bonita tu tierra, Cuba, tiene que ser preciosa. Sí, sí, sí. Bueno, somos hermanos, ¿no? Todavía no ha ido. Todavía no ha ido. O sea, que irá, irá, ¿verdad? Irá, irá, irá. Mami, que enhorabuena por todo lo que llevas y que mucha suerte. Muchas gracias. Te deseamos todo lo mejor. Un beso mucho, muy grande. Y muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. A vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por hacernos compañía en este ratito en Cartaya Actualidad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.